Quien no te sirviere, perecerá y del todo será asolado. Nosotros le servimos, claro que sí. Y bendecimos a Israel. Si seguimos, entonces. ¿Se predica eso en el púlpito? ¿En los púlpitos? ¿Tú sabes por qué no se predica eso? ¿Por qué no se predica? Porque la mayoría de los gentiles son antisemitas. A mí me gusta el antiguo tema. Esto era de esclavitud. Pero tú entendiste que era lo que yo te decía. Yo te decía que la salvación para el judío, para esa élite, para esa línea, no consistía en como el pueblo de Occidente. Por ejemplo, el pueblo de Occidente, tú sabes que cree que... Que yo tendría una salvación segura. Cada vez que tú me dices a mí que alguien cree algo, yo no comparto necesariamente lo que el otro cree. No, exactamente. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. La Biblia dice Zacarías hablando por el Espíritu Santo. La interpretación que tú le das también porque tú puedes creer una cosa, pero cada mente aquí cree algo diferente. La Biblia dice Zacarías Señores, Dios le bendiga y Dios le guarde la paz del eterno sea con cada uno de ustedes. Estamos aquí otra vez más. Venimos desde un choque, 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 choque. De vehículos feos, fuertes. Y dicho sea de paso, vimos a un doctor que está aquí con nosotros hablando en la prensa, en la cámara. Fíjense que había, y ella había dicho, y había que tener cuidado. Y estaba expresándose, mi amado. Sí, el doctor Cabral, 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 el doctor en divinidades. Señores, tenemos a una guerrera que la queremos mucho por acá. Y le dicen Jennifer Acosta. Por acá tenemos a su pequeño hijo. Le dicen Adonai, el señor uno es. ¿Cómo que le dicen? Ángel Adonai. Ángel Adonai. Ya tú sabes. O sea, que el ángel. El enviado de Dios. Ay, mi madre. Es el ángel de Jehová. Es mi abuela que me puso Adonai. ¿Tu abuela? Y mi mamá me puso ángel. Ángel. Con mi papá. ¿Cómo tu papá? Mi papá se llama Ángel. Ah, es para recordarlo. Ah, eso tú no sabes, de verdad. Toma. Señores, que estamos aquí. Ya que usted se está riendo, preséntese ante la audiencia. Dios, Dios le bendiga y le guarde de manera en especial y poderosa. Es más que un honor estar con cada uno de ustedes aquí en este lugar. Y más teniendo a estos profetas evangelistas, al profeta hebreo, gloria a Dios. Y estamos aquí verdaderamente bendecidos de parte de Dios. Yo le voy a seguir la línea, todo ello, y ya ustedes saben. Así que Dios le bendiga. El gran Feliberto. Dios le bendiga a todos. Las gracias al Señor Jesucristo, amor en su vida. Encantado de estar aquí. He aprendido muchísimo hoy. Y quiero seguir escuchando, a ver qué tiene nuevo ahora con el evangelio. Felita en contra de mí, Felita en contra de mí. ¿Qué pasa, Felita? El Real Nazareno. Shalom a todos. Bendiciones, hermanos. ¿Por qué tenemos que el Trento cantando ahí? Nada, nada. Les amos, les amos mucho. Venimos aquí a hablar de palabras. Estoy un poco turbado. Yo voy a defender el Ebreo aquí. Estoy un poco turbado con Feliberto. Me voy a tener que poner los guantes con él afuera del aire. Pero nada, vamos a hablar sobre un tema que me gusta mucho hablar. Y nada, para adelante. Vamos arriba. Bueno, excelente. Bienvenido, Nazareno. Perdón. Así le hablamos también a nuestro hermano doctor en Divinidades. Cuidado si después te saca el pollo. Que con los guantes. Feliberto hay que preparar unos pollos riquísimos. Ay, ay, ay. Tiene que llevarme para allá. Este dio el pollo para entretener este Ebreo fue. Saludos, mi gente. A Mina se rodea a comer el pollo de Feliberto. ¡Wow! ¡Papáreme a uno, Félix! Saludos, mi gente. Adonai, te vamos a dar tu cocotazo. Sí, Adonai. Saludos, mi gente. Dios les bendiga, les guarde. Aquí estamos en el nombre del Señor. Vamos para encima y vamos para adelante. Bienvenidos todos, señores. Hoy tenemos un tema. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¡Wow! No es que hay muchos. El hebreo, el hebreo. Algunos se han hecho. Osan de crear, de decir y de hacer su propio evangelio. Cuatro mujeres y... Hoy aquí tenemos... Bueno, comenzaron las pullas, señores. Bueno, esos son directos. No, la gente lo está poniendo ahí en los comentarios. Eso sería excelente. Si yo fuera hombre a apoyar esa idea del hebreo, oíste, hebreo. Si yo fuera, claro, yo me casara con cuatro mujeres para ver si es bueno, ¿verdad? Y tú siendo mujer, ¿te gustaría que Dios aprobara a tener varios hombres? No. 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 Nosotros las mujeres somos egoístas en todo. No queremos más mujeres que toquen nuestros ojos. No, no, no. Es al revés, al revés. Si Dios te permitiera tener tres hombres... Pero, claro... Señores, Dios le bendiga. Estamos... Señores, señores. Dios le bendiga. Estamos... Señor, reprenda al diablo. No, ya es jugando. A vas a ir a ir a un corte. Corta esto, bro. Bendito sea Dios. No te preguntaste para que... Claro. Dios mío. Son de la misma congregación que tú. Steven, Steven, yo tengo... No, no, no. Nosotros predicamos en contra de eso. Yo tengo nueve años, casi 28 solas. Imagínate. Ah, es por eso que lo estás diciendo. Yo lo que conseguí un solo hombre, para uno poder conseguir uno, es una lucha. Imagínate cuatro. Jennifer, pero a mí me han tirado, como después que hicimos la entrevista, me han tirado uno cuánto, que si tú eres casada y todo. Ah, bueno, no sabía. Sí, yo tengo informaciones preponderantes, incluso. Ajá. Sí, muy serias, agudas y graves. Ajá, ajá. Entonces, ya tú sabes. Pero, señores, olviden eso. Ya salen los controles, corregió ese error. Así que, pendiente. Estamos aquí como que nada ha pasado. Jennifer, manejate. Y se reía todito. Ay, Dios mío. Oye, para mí que llevas ahí sin ojos, no conmigo, con uno. Está bien. Mira, las mujeres que están ahí, no me van a querer. Señores, jugando que yo estoy, ustedes saben. No, todas las mujeres se identificaron contigo, la mayoría. De verdad. Mujeres, mujeres al poder. Ay, ay, ay. Yo estoy entre, hágame uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres y mi enemigo. Nazareno, ¿cuál es más efectivo? Antes de entrar al tema, que es el verdadero evangelio. Ya, bueno, ya esto está en tu evangelio también. ¿Cuál sería más efectivo? ¿Un hombre para cuatro mujeres o cuatro hombres para una mujer? Primero que nada, cuatro hombres para una mujer es adulterio. No se puede. Y no se puede. Eso está prohibido por la Biblia. Hasta Dios te encontró de eso. Cuando tenemos que, que habla de adulterio, siempre es en el caso de una mujer casada acostándose con otro hombre. ¿Entienden? Entonces, el de la única manera que el hombre adultera es, específicamente, sí, exacto. Él está con una mujer casada. No van a encontrar, se pueden ahorrar la búsqueda, pero es mejor que ustedes se den cuenta por ustedes mismos. Como no van a encontrar otro ejemplo, adulterio es una mujer casada acostándose con otro hombre que no es su marido. Entonces, del otro lado, obviamente, el hombre va a ser efectivo dependiendo de las capacidades que el altísimo le haya dado. Y si de verdad él quiere, porque esto no es obligado. Lo que, fuera de las emociones, señores, lo que no podemos hacer es decir que la Biblia prohíbe algo que no prohíbe. Hubo una muchacha en los comentarios que se afajó a decirme de qué razones, qué sé yo qué, y cada una de ellas eran falacias. O sea, no porque, porque aquí, porque habla de una mujer, aquí, a Paranoel. Se salvó con una mujer, porque no todos tienen, no todos tienen, por ejemplo, yo tengo una sola mujer, ¿me entiendes? No todos, porque yo tenga una sola mujer, no voy a decir que entonces, no se puede. Es lo que se está fundamentando en la palabra, él tiene una mujer, pero en la palabra dice que el hombre puede tener. Exactamente, y se pueden ahorrar sus comentarios carnales. Por lo menos, por lo menos hablando de mi, por lo menos hablando de, no, pueden decir lo que sea, pero por lo menos hablando de mi mujer, que está recibiendo mal testimonio de ustedes. Estaban hablando de ella. Sí, sí, yo he visto comentarios. Ah, no, así no. No, no se pasa. Déjenme decirle algo, con la familia nunca uno se puede meter. Exacto. Nunca. No, no, no. Esto que están aquí, de él le encontró a Cabral, de él le encontró a Daniel, que. Sí, sí. Sí, porque yo cojo Rampli Mazo todos los domingos. Pero ella no tiene la culpa. Todos los hombres. Pero ya su esposa no. Ella no tiene la culpa, exacto. No es verdad. No. De que el Nazaret no lo manté así. No, 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 relajen con eso, que en verdad no me gusta. Yo porque no he visto esos comentarios. Igual yo siempre que veo comentarios despectivos los quito, pero lo que pasa es que tengo muchos que no reviso los chavos. No, no, tranquilo, o sea, igual mi esposa sabe manejar eso. Sí, pero es que ya esto no es por ti que yo lo digo, es que no se puede. Es que ya la familia ya. Es que la familia no se le toca a nadie. Exactamente. No se le toca a nadie. Sí, yo lo bloqueo al canal inmediatamente porque a la familia no se le toca a nadie. Sí, sí, no puede meterse. A Daniel le contó, pero. No fue en contigo lo que yo le dije a Felipe. Una vez mencioné, dije, mi esposa, esposa, ¿está bien, tiene el canal amortizado? Cuando no le da con eso. No, no se puede. Le tiré de una vez y esto no es oculto, esto no fue, dije, una cosa que me hicieron, no fue, me fue de verdad. Yo le dije, si vuelve a mencionar a mi esposa, te arranco la cabeza. No, no se puede. Entonces lo dije, claro, y esto no es oculto. O sea, en sentido figurado. Eso fue como cuando. No fue en sentido figurado. Eso fue como cuando. Cuando el Gordi ofendió a Stephanie, yo le escribí debajo, si es con la mía, te doy lo tuyo. Y todo el mundo me cayó encima. Ah, no, porque es así, es así el asunto. Ah, pero usted no es cristiano. No, ya cuando se van entrando a lo personal de una mujer, no se puede. Y a una mujer. No, no, no. Porque el hombre, tú me entiendes, aguanta cierta cosa, pero ya cuando atacan esencialmente, eso no estuvo bien por él. A una mujer así, no. Claro que no. No se puede. Bueno. Bueno, el verdadero evangelio. Repeten eso, repeten la familia, por favor. A los que están en la cámara, no debería usted tampoco comentar, porque que nosotros estemos en cámara, eso no quiere decir que usted tiene derecho a una opinión sobre nuestra vida. Pero como es permitido, la libre expresión, hágalo. Por ejemplo, yo siempre veo videos y hay muchos que me dan náuseas, otros que no me gustan, pero yo nunca me he detenido a comentar. O sea, ¿cuál es el objetivo de comentar a una persona que no me conoce, que no tiene nada y algo que no me afecta directamente a mí? Bueno, yo opino que el comentario siempre es algo constructivo si se hace bien, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, a mí me gusta incluso ver comentarios, incluso me gusta responderle a la gente los comentarios también. ¿Por qué? Porque ahí, o sea, a mí me gusta hablar de esto, ¿me entiendes? Y ahí se dan cosas, o sea, diálogos que no tienen por qué faltarse respeto ni nada. O sea, pero ya de ahí a ponerse a criticar en una manera carnal, ¿me entiendes? Porque si estamos hablando con palabras y con Biblia, perfecto, no importa, no importa. Nosotros tenemos que ser bien maduros para aceptar. Pero ya de ahí a pasar a comentarios carnales que incluso se quieren disfrazar muchas veces de Biblia y no pueden. Yo entiendo ahí que ya se trasciende un límite. Pero si a mí, denle para allá, ustedes van a ser juzgados por lo que sea que digan. Daniel, una pregunta, ¿me llama la atención o sea para maldición? Me llama la atención. Y si la mujer es soltera, no tiene esposo, y el hombre es casado y vive con ese hombre, ¿no está adulterando a ella o el hombre? No, no entendí. Por ejemplo, una mujer soltera, no tiene esposo, vive con un hombre que es casado. ¿Ella está pecando o está pecando el hombre? No, dependiendo, o sea, viviendo con un hombre, ¿qué están haciendo? O sea, si está teniendo relaciones. Ah, no, sí, 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 eso es pecado. ¿Y si el hombre tiene tres mujeres? Sí, eso es pecado, porque la está tratando de ramera, ¿me entiendes? Y eso, la fornicación, o sea, está descrita en la ley como prohibida. Perfecto. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú tratas a una mujer como ramera, tú estás siendo... Sí, porque tú tienes tu esposa y entonces estás viviendo con otra. Eso quiere decir que aunque ella esté soltera... Si tú la asumiste como tu mujer, es tu mujer, ¿entiendes? Si tú la asumiste como tu esposa, es tu esposa. Y ya tú no puedes disolver eso, porque tú hiciste un pacto con esa mujer. Ahora, si ella simplemente dedica algo de que, bueno, vamos a ver si... De una noche. Eso es, tú la estás tratando a ella como si fuera una prostituta. Eso es bueno saberlo, porque la gente a veces no sabe cómo opina. Exacto. No hay un podcast de hombre de eso específicamente. La gente, todo el mundo tiene la curiosidad, la postura, ¿ves? O sea, usted tiene que hacer los cortes. Ya a usted se le dio todo y usted no está haciendo cortes nada. No, no, no. Usted está lento. Él no me lo dio. Yo lo estoy esperando. Lo que pasa es que no lo he querido desacreditar en público. Como va a ser, no lo ha puesto. Pero él me dijo que ya fue... Tú tienes la de Facebook, ¿eh? Sí. No se importa. Esa. Él tú era ahora. No, tranquilo, tranquilo. Señores, aquí estamos. Todo, hermano mío. Señor Daniel, definición de evangelio, por favor. Ok, evangelio viene del griego eu angelion. Una palabra compuesta, ¿verdad? Por eu angelion. Eu significando bueno o bien, ¿verdad? Y angelion, mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos evangelio, buen mensaje o buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que las buenas nuevas, hay muchas buenas nuevas en las Escrituras. Sin embargo, hay una descrita como el evangelio del reino, que tiene que ver con el reino de los cielos, el reino del Altísimo, y que yo lo veo igual como el reino de los israelitas también sobre la tierra. Es mi postura, y por eso digo que el verdadero evangelio no se ha predicado. El evangelio que predicó Cristo y que predicaron los apóstoles, verdaderamente no se está predicando en las iglesias protestantes ni católicas. Me gusta lo de él porque él enfurecía a uno, como tranquilo. Y él va directamente al grano. En pocas palabras, ustedes no están predicando el verdadero evangelio. Y me gusta de Daniel, que va directamente al grano. Lo agarra, no elige que él... No, porque te voy a marear. Él no titubea. No, pero en verdad, en verdad, no quiero... ¿Y qué es lo que estamos predicando? Ustedes están predicando una doctrina que se les fue enseñada y que es milenaria ya, y que no tiene sustento en la Biblia porque la apostasía sucedió en los tiempos de los apóstoles. No, y no quiero faltar respeto con eso, ¿me entienden? Pero yo tuve la más de... O sea, yo tengo más tiempo creyendo lo que ustedes creían. Perdón, yo tengo más tiempo que creía lo que ustedes creen, exacto. Que es lo que yo creo ahora. O sea, que no estoy diciendo... Pero se supone que nosotros estamos creyendo en el mismo evangelio. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo cambiar? Vamos a ver por las escrituras qué es el evangelio, ¿verdad? ¿Puedo? ¿Empezar? ¿Lo dejamos entonces adelante? Claro que sí. Dale, dale. Dale, dale. Dale, que ya le empezó a dar. De una vez. El evangelio de adelante. Deben de saber que la primera vez que yo conocí a Daniel eran todos mis seguidores, amigos y hermanos, que lo veían los domingos en el cóndel con un letrero que decía ni los testigos de Jehová, ni los alventistas, ni los mormones. ¿Cuáles eran los otros? Ningún católico. Ni ningún católico. Bautista, pentecostal, adventista, mormón, testigo de Jehová, será salvo. Eso es el evangelio que yo creo. Tú no predicas eso, tú eres un tipo sabio. No sé, yo lo predico y lo demuestro. El punto es que cuando... Si quieres podemos dejar ese pal en vivo. Sería bueno este pal en vivo. Este lo vamos a dejar pal en vivo. Déjame llamar el católico. Entonces, tenemos, por ejemplo, me gustaría antes de empezar, saber qué pasaje me dice a mí cuál es la buena nueva, la buena noticia. Una buena noticia es precisamente algo de lo que tú te enteras que es bueno. ¿Cuál es esa buena noticia en la Biblia? La buena del evangelio. Elisa, que me diga a mí, este es el evangelio, tarará, tarará, esta es la buena noticia, tarará, tarará, tarará. No, esta noche te lo vamos a dejar a ti porque como tú eres el que trae el verdadero evangelio... No, pero quiero saber cuál es la postura, porque de verdad, yo, incluso siendo bautista, ¿verdad? Siempre dije el evangelio de la salvación. Eso es parte. La salvación es parte de la buena nueva. Sí. ¿Entiendes? Entonces, no es la buena nueva. Si tú me tienes un listado de 38 buenas noticias que me tienes y tú me das nada más una, tú no me dices toda la buena nueva. No, pero mira, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas, no para los pobres, ¿verdad? Exacto. Punto y coma. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Sí, perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo que ese es el evangelio? Sí, sí. Parte de él, parte de él. ¿Eh? Ok, pero estamos de acuerdo que ahí está contenida parte del evangelio, que por ejemplo, si nosotros vamos a lo que estaba leyendo el Mesías, ahí está todo el evangelio. No, ahí está como una pequeña definición. ¿Podemos ir a Isaías? Sí. Léalo, Señor. En 61. Ok. Cuando vamos a Isaías 61, ¿verdad? El Espíritu del Señor. Vemos que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, que es lo mismo que esclavos, y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿El evangelio de ustedes tiene venganza? Sí, claro. ¿De cuál es la venganza? Claro que sí, porque es que la ira, la, mírame, la parte mía protestante, que no vamos a perder, y tenemos otro evangelio, creemos que el día de la venganza es cuando Dios viene, por ejemplo, y juzga a los pecadores, y también que eso, eso viene con un cumplimiento de lo que es la tribulación. Ok, ¿Cristo predicó entonces venganza en contra de, en contra de los que oprimieron a Israel? No. Porque la venganza. No, no. Ok. Él detuvo, él detuvo la lectura, porque eso se iba a cumplir después. Hubo doble, sí. Exacto, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Su primera venida no es para hablar de la venganza. No, no, por eso lo detuvo ahí. Exactamente. Exacto, por eso te iba a decir que hubo doble. Exacto. Por ejemplo, en una él habló de no vengarse, en otra habló de vengarse. Entonces, hay un texto donde él dice, él se adjudica, o el padre se adjudica, dice, mía es la venganza. Yo pagaré. Yo pagaré. Amén. Entonces, eso significa que el padre, en algún momento determinado, le permitió a su pueblo vengarse y en otro dijo, no. Yo lo haré. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Que dice, a proclamar en el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar, ¿qué a quién? A Sion. A los afligidos de Sion. ¿Dónde está Sion? En Israel. Entonces, si yo digo, los hijos de Santo Domingo son rebeldes, ¿qué yo estoy diciendo? Sí, que toda la República Dominicana. Ok, que los dominicanos son rebeldes, ¿verdad? Y si yo digo los afligidos de Sion, ¿a qué nombre estoy refiriendo? Israel. A todos Israel. Ok, entonces, a los afligidos de los israelitas, podemos decir, ¿verdad? Sí. Ok, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantidos de Jehová para gloria suya. Eso es que van a dar frutos de justicia, ¿verdad? Entonces, dice, reedificarán las ruinas antiguas. ¿En qué momento predican en el Evangelio que van a reedificar las ruinas antiguas? No. No, cuidado, si es lo mismo que estaban hablando tú y él ahorita. Y levantarán los asolamientos primeros. Oye, aquí en el reino. Ok. Ahí es en el reino. Ahí es en el reino. Sí, pero ¿se predica eso en los... No, 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 eso no se predica. Ok, los pulpitos no se predican. Mira lo que nosotros predicamos, Daniel. Nosotros predicamos de reedificar a los que han caído. Por ejemplo, un descarriado, nosotros le decimos, ven, vuelve y reedifica. Sí, perfecto. Para nosotros eso no se ha caído. Ahora, aquí está hablando de reedificar las ruinas antiguas. Sí. Dice, y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y eso no es para ellos. Sí, el evangelio es para los israelitas. Entonces dice, y extranjero... Voy. Espérate. Primero para los israelíes. Escúchalo, escúchalo. Yo no estoy quitando que gentiles van a ser incluidos, como yo no estoy quitando que el pacto en ese Sinaí, ¿con quién fue? Vamos a seguir ahí. Con Israel. Yo te entendí. Sin embargo, había multitud mixta ahí, ¿verdad? Claro. Ok, entonces, es lo mismito. El pacto, nuevo pacto sigue siendo con Israel. El evangelio es para Israel. Los gentiles son injertados. Entonces, cuando dice que el evangelio será predicado en toda parte del mundo y después de ahí, entonces, ¿qué vendrá? Sí, porque... El evangelio se va a predicar no solamente en Israel. No, 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 porque igual, igual. Sí, ella tiene sentido, pero tenemos que también tener en cuenta que parte de las... Porque si fue para Israel nada más, entonces cuando usted dice... Yo no dije nada más, yo no dije nada más. Ah, ok. No, el evangelio es para Israel, pero los gentiles son incluidos, exacto. No puede haber un israelita, perdón, un gentil que esté divorciado de Israel. De lo contrario, si usted no va al olivo, usted está guindando. No, tiene que estar conectado de la rama. La rama que es cortada, recuérdate que se ataba en un ojo y se echa el fuego. Pero el tema es que nosotros no nos hacemos israelitas. Nosotros nos injertan en las bendiciones, por ejemplo, de Israel en cuanto al Mesías. Bueno... Ok, voy. Tranquilo. Según la postura tuya. Es que si nos vamos a una... Mira, si nos vamos a una, por ejemplo, a una adopción, nosotros pasamos a ser parte ya de ese pueblo. Porque es una adopción. Por eso es que nosotros somos... Tienen que ser consistentes, ella tiene razón. Sí, nosotros somos adoptados. Somos hijos de Abraham, por medio de Abraham. En esa parte yo estoy de acuerdo. Y dice que él es padre de... O sea, de todos. Y Pablo lo dice, hijos por adopción. Claro, claro. Entonces, ya no son extranjeros ni abenedizos. Si no, exacto. Si no con ciudadanos. Ay, ok. Entonces, sigue diciendo, ¿verdad? Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamentos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Los extraños. Los extraños son otra raza. Otra raza que no son los israelitas. Otras generaciones como nosotros, por ejemplo. Los gentiles serán labradores y viñadores de los israelitas en el reino. Y dice, ¿y los extranjeros apacentarán vuestras ovejas? Pregunta, ¿se predica ese evangelio? No. ¿Se predica ese evangelio? No, no, no. Ok, entonces dice, dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones. ¿En qué momento se predica eso? De los israelitas conviniendo las riquezas de las naciones. ¿Puedo definir eso con la misma Biblia? Aquí mismo, no me tengo que ir, nada más en aquí. ¿Puedo? Para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducido a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolada. Nosotros le servimos. Ok. Claro que sí. Ok. Y bendecimos a Israel. Si seguimos, entonces. ¿Se predica eso en el púlpito? En los púlpitos. ¿Tú sabes por qué no se predica eso? ¿Por qué no se predica? Porque la mayoría de los gentiles son antisemitas. A mí me gusta el Antiguo Testamento. Yo predico del Antiguo Testamento muchísimo. Dice en el clavo. Dice en el clavo. Pero, ojo, ojo. Yo no estoy diciendo que eso le nació de la nada. ¿Me entiendes? Eso fue aprendido, como ya dije al principio, de milenios. No, no de milenios, perdón. De más de un milenio, ¿verdad? Propagando antisemitismo. Que es... Antisemitismo es un término que no me gusta, porque no es fiel a lo que significa. Una pregunta, Nazareno. Ya que veo que los hermanos te están dejando exultar muy libremente. Jesús, Jesús predicó, busque lo que Jesús predicaba. Porque yo sí conozco lo que él predicaba. Ok. Y tengo... Ok. Él predicaba la nueva buena, él predicaba... Buenas nuevas. Él predicaba buenas noticias. Yo espero que después te escuche. Ah, pero ya tú le vas a responder. No, no, porque sigue hablando lo que él iba a decir. No, porque está moviendo el punto de vista de él, que él le está diciendo. Ah, porque no, que yo lo veo congeniando. Incluso va el doctor en Divinidades congeniando. No, porque... Y nos dijo antisemitas y todo. O sea... Déjame decirte una cosa. Ya yo veo, o sea... Déjame decirte una cosa. La mayoría de los evangélicos y los cristianos son antisemitas. Y eso es real. No. Nosotros somos antidominicanos que se creen judíos. No, pero espérate. Que no saben decir helicóptero y tú lo ves que Yeshua Hamashia. Espérate. 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 Este sí está sabroso. Este es el sabor. Espérate, bro. Espérate. Fíjate. Occidente siempre ha tenido problemas con Oriente. Dame un segundito. Tú sabes que los judíos son... Bueno, los que creen en Cristo no ya. Pero los judíos de por sí eran soberbios con otros pueblos. Claro que sí. Arrogantes. Pero se lo enseñó Dios. No. Espérate. Se lo enseñó Dios. Exacto. Porque Dios mismo fue que le dijo, ustedes son un pueblo separado y apartado para mí. ¿Qué tú quieres? Yo soy un orgulloso en ese sentido. Es mi papá que me lo está diciendo. Ahora, la ley nunca habló de aquel que se acerca a rechazarlo. No, claro que no. La ley habla de que sí. Tiene que recibirlo. Excepto por las amonitas y los mojavitas. Perfecto. Entonces mira qué pasó, Daniel. El pueblo entendió eso, pero lo tomó demasiado a pecho. Porque yo dije el otro día, hablando con la pastora Kenia, ¿por qué los judíos, israelitas, toda esa gente están teniendo tanto problema? Porque hay cosas que Dios se las reveló a ellos y ellos se las tomaron para sí mismos y no quisieron compartir. Ellos no se abrieron a la revelación. Tú sabes una cosa, Daniel. Lo que tú recibes para tus hijos, es verdad que para tus hijos. Pero si tú tienes mucho, ¿por qué no compartir con el de afuera? Ok, primero que nada, yo no creo que los que están en Israel son israelitas. Bueno, es que tienen una mezcla. No, está bien, perfecto. Yo te entiendo. No, 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 pero ni mezcla ni nada. Ellos no son... No, porque tú dices que fue que se quedaron en un tiempo allá y que esas razas se terminó y que lo que surgieron fue de otra línea. No, no, no. Yo estoy diciendo que ellos son conversos al judaísmo. Ellos no son israelitas, ¿verdad? Ellos no son raza pura. Los israelitas, yo enseño, ¿verdad? Que los israelitas son los oprimidos, según Deuteronomio 28, aquí en las Américas, que fueron los indígenas y los negros. Bueno, pero imagínate. No, no, pero imagínate. Yo sé que... Deuteronomio 28. Yo sé que... Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. No hay otra forma. Y eso yo lo debato con quien sea. Hay un tipo que dijo también, porque hay otro que dijo que ninguno de ellos son judíos, que los judíos somos exactamente nosotros solamente. Los dominicanos, los boricuas y otros grupos judíos. Bueno, cada uno tiene una teoría. No, 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 no. Para mí, por ejemplo, los Pashtun, que están en el Medio Oriente, en Pakistán, son israelitas verdaderos. Los yemenitas son israelitas verdaderos. Hay parte de los cefarditas que son israelitas. Los de Yemen. Sí. Los de Lemba, igual. Pero eso es un tema. Pero los de Yemen, por ejemplo, se oponían en estos días a los israelitas. O sea, estaban con los árabes, con Hamas. ¿Cómo puede ser de la misma línea? No, porque... No, Yemen es un territorio árabe. Ajá. David, su siervo. ¿Quién es ese? Sí. Cristo. Ok. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. O sea, Cristo viene con ese tipo de salvación. ¿Me entienden? Por eso es que yo digo que somos salvos. No, no, no. Daniel, ¿así era que lo esperaban? Dice... Entonces, Lucas que habló... Perdón. Zacarías que habló por el Espíritu Santo, lo esperaba erradamente. Pero tú sabes que lo esperaba. Pero tú sabes que la salvación para ese pueblo no era llevarlo al cielo como a nosotros. Era salvarlo de sus enemigos. Al cielo no van a... No, estamos claros. Estamos claros. Pero es la salvación en cuanto a liberarlos del imperio romano. Porque él dice lo que... No, no, no. Vengo a liberar a los cautivos. Es que ni siquiera. Porque Cristo dice en Lucas 21, ¿verdad? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Serán llevados a esclavitud a todas las naciones. En el año 70. Sí, en el año 70. No, no, claro, claro. Ya van a entrar de nuevo. Desde ahí, ellos empezaron una trayectoria de esclavitud. Pero tú entendiste que era lo que yo te decía. Yo te decía que la salvación para el judío, para esa élite, para esa línea, no consistía en como el pueblo de Occidente. Por ejemplo, el pueblo de Occidente, tú sabes que cree que... Que ellos tendrán una salvación segura. Cada vez que tú me dices a mí que alguien cree algo, yo no comparto necesariamente lo que el otro cree. No, exactamente. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia dice Zacarías hablando por el Espíritu Santo. La interpretación que tú le das también porque tú puedes creer una cosa, pero cada mente aquí cree algo diferente. Pero perfecto, lo que digo es que, por ejemplo... Eso puede no ser para este tiempo. Te voy a explicar porque aunque sea por el Espíritu Santo... Espérate. Espérate, eso de la venganza, yo te voy a explicar por qué, Nazareno. Puede ser que sea por el tiempo de la Apocalipsis. Tú eres mi hermano, no te quiero maltratar mucho, pero mira qué pasa. No, no, maltratan, porque ya tú le dices pollo. Nazareno, te van a sacar el pollo. Amén. Adonai, Adonai. Nazareno, en un momento cuando el ángel, por ejemplo, habla con María, que dice que el Mesías iba a reinar en el trono de David, él se iba a sentar. Cristo no se reinó en el trono de David cuando vino. No, no, no. Yo no te voy a decir lo que es ahora. No, no, no. Entonces, el ángel le dio una profecía falsa a María porque María no lo vio. No. Porque es, cuando él vuelva, dice, entonces se sentará en el trono de David. Pero yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que eso que está diciendo en el 71, ¿verdad? En el ciclo 71, de salvación de esos enemigos, no ha pasado ni siquiera. Yo estoy consciente de eso. Eso vendrá. Yo lo estoy planteando. Eso vendrá. Yo no estoy diciendo que esto fue su primera venida. Ok. Estoy diciendo que, porque él me dijo en qué momento, ¿verdad? Se predicó esto, o sea, de Cristo. Entonces, yo le estoy leyendo algo que se dice por el Espíritu Santo, ¿verdad? De que él traería salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, ¿verdad? Y sigue diciendo, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos habría de conceder. ¿Qué le promete a su padre? Un terreno mucho más amplio del que Israel tuvo en cualquier tiempo de la Biblia. ¿Verdad? Históricamente hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, eso va a suceder. Pero todo el mundo sabe que ellos no han recibido la tierra prometida como Dios la prometió. Exacto, exacto. Todavía ellos no han recibido. No, porque le dieron dimensiones específicas. Le dieron aquí, 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 aquí. Exacto. Medidas. Entonces, obviamente, todo esto tiene que pasar primero por medio de expiación, porque Israel tiene que ser perdonado de sus pecados para poder heredar esas cosas. Y por eso es que cuando Israel se arrepienta, Cristo viene. Entonces hereda. ¿Verdad? Y entonces se toma el reino. Pero entonces, por ejemplo, en Apocalipsis. Última, por favor. Ah, no, tranquilo, dale, dale tú. No, no, dale, dale con el de la Apocalipsis. No, dale tú, dale tú, porque me interesa escuchar tu perspectiva, porque así seguimos profundizando y no es de un lado nada más. Sí, porque en realidad nosotros queremos escuchar, porque ese es un tema muy sencillito y muy compisco para nosotros sacarle el pollo. El verdadero evangelio. Al Nazario. El verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Lo que predicó Cristo, lo que predicó el apóstol Pedro, lo que predicó el apóstol Pablo. Ellos creo que eran los mejores pioneros para predicar el evangelio. Ellos predicaban libertad. Así que no se me queden que ya nos dijeron antisemita el doctor en divinidades. Pendiente con eso. No, no, mira. Recoroso. El verdadero evangelio. Pero no te doy, como decía la chilindrina. Oye, en primer lugar, por lo menos en el área pentecostal, vamos a ser serio con eso, no hay ese antisemitismo que tú quieres decir. Si tú me dices a mí, en el área católica y en el área reformada, sí, porque de ahí fue que vino el supercesionismo, que fue que dice que Dios ya rechazó a Israel. Eso es lo que quiere decir, supercesionismo. Eso viene. ¿Cómo rechazo? Tú ves lo que tú le diste ahorita, ¿verdad que sí? Que nosotros estamos de acuerdo con que en el milenio, lo banquete y etcétera. ¿Por qué se rechazó? Se rechazó por Agustín Dipón en la ciudad de Dios, el cual decía que eso era un exceso de carnalidad. Y por lo tanto, por ejemplo, en el reino no iba a suceder eso. Y fue Agustín Dipón que dijo que la iglesia iba a reemplazar a Israel. Y de ahí comenzó el lío milenario. Exactamente. Ahora, no es mi postura. Yo creo que Israel se va a salvar, que de Israel viene la salvación. Exactamente, no tanto eso, sino que el Mesías va a reinar con sede en Israel. Ahora, cuando tú te lees, por ejemplo, cuando tú te lees Isaías, capítulo 19, versículo 23 en adelante, tú ves que dice, mira, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y Asirios entrarán a Egipto, y Egipto es Asiria, y los egipcios le servirán con los Asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto, con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos lo bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el Asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. En el tiempo final. Lo dividió. Lo dividió. Exactamente. No nos hacemos israelitas. Dios nos salva y nos conserva la etnicidad. Claro. A nosotros. Yo estoy de acuerdo. No, tú dices que nosotros somos israelitas, y no lo somos. No, no, no. No, nosotros somos. Lo que yo dije, tienen que ser consistentes en su interpretación. Ok. Yo siempre dije eso, porque fíjate que lo que están sirviendo a los israelitas, en el capítulo que yo te leí, ¿dónde están sirviendo? Es en Israel. Claro. Yo leí aquí Isaías 14, en otro momento, ¿verdad? Que creo que fue con Milanés, ¿verdad? Y yo leí que, o sea, en Isaías 14, se lee lo siguiente, ¿verdad? 14.1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros. Somos nosotros. Y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por ciegos y criadas en la tierra de Jehová. ¿Qué estás diciendo ahí? Pero también nosotros los gentiles, por ejemplo, el área mía. Está bien, tú me llamas israelitas, te lo agradezco, pueblo de pacto. No, no, ojo, ojo, ojo. Si yo no soy israelita sanguíneo, yo no soy israelita y punto. ¿Me entiendes? Yo soy de los que cree eso. Lo que pasa es que es como una herencia. Es como nosotros recibimos una herencia por medio de la salvación. Yo digo que soy israelita, porque yo lo creo sanguíneo. ¿Me entiendes? Usted mezclado, pero israelita mezclado. Usted puede decir lo que sea, la gente no se mezclada, según número 1-18. Usted mezclado. No. Número 1-18. Usted es puro. Él es dominicano. No, es que nadie es mezclado. Todo el mundo es quien su padre es. El que es israelita, ¿verdad? Su hijo varón es israelita, y su hijo varón es israelita, y su hijo varón es israelita. Igual las mujeres también, pero sigue la línea. No, varón. ¿No qué? No, varón. Lo jodío. Ustedes son samaritanos, ¿eh? No, no. Óyeme, óyeme. ¿Habían samaritanos israelitas? Una mujer, no, no. Claro que sí. La mujer samaritana era israelita. Claro que sí que había samaritan israelitas. Claro que sí. Mezclado eran, papá. Sí, pero espérate. Una cosa es, por ejemplo, ¿David era mezclado? No, David era judío. Ok, ok. No, no, para no meter un... Obed, Obed, el abuelo de David, ¿era mezclado? Obed. Obed no se escucha que era mezclado. David se escucha. Bueno, vos estuvo con Ruth la Moabita. Ruth y él era mezclado. Ruth la Moabita es Moabita. La pregunta es, Obed, ¿es mezclado? Sí. ¿Eh? Sí. Ok, entonces, si Obed es mezclado, ¿cómo David entró al templo? O sea, acercó al templo, a la congregación. Porque tenían que ser de raza, o sea, de una sola, nada más israelita que tenían. No, no, no. Mi concepto, que se ve en la Biblia, que para mí es consistente. Vamos a ver entonces Isaí quién era. No, no, no tanto eso. Yo creo que el responda de Timoteo. Porque de la rama de Isaí es que salió de David. Que Timoteo era judío y era griego. Ok. Pregunta. ¿Habían israelitas que eran griegos? Claro que sí. Entonces, ya. Tenían una liga, tenían una liga. ¿Cuál es? Averigua. Averigua. No, lo que pasa es que... Pero si ya yo te demostré que Timoteo era griego y era judío. Pero que no, no, pero que... Es que no. Es una mezcla. Supongamos que Timoteo, ¿verdad? Su papá era griego, griego, o sea, dígase... Está como los chinos. Macedonio. Oye, estamos hablando de descendencia macedonia, ¿verdad? Habían judíos macedonios. Si estamos hablando de eso. No, pero supongamos que estamos hablando de la misma linaje de Alejandro Magno, que no estamos hablando de Alejandro Magno. Macedonio, sí. Cuando tú tienes que si él es griego, Timoteo entonces es grieguísimo, él no tiene nada de que es judío griego. Eso no existe. Tú eres lo que tu padre es. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, el número 118 dice que todos se alineaban según la casa de sus padres. Tú eras de quien tú eras de tu padre. ¿Me entiendes? Cuando tú tienes... Por eso nada más se le daba una sola... Mira porque es imposible que lo veamos de otra manera, te voy a decir. La ley prohíbe que los amonitas y los moabitas se... ¿Cómo se dice? Se le acerquen a la congregación, ¿verdad? Hasta diez generaciones. ¿Me entiendes? Sí. David entra dentro de esas diez generaciones y él se acercó a la congregación. ¿Pero por qué? ¿Por qué qué? Exacto. Porque él no es moabita. Porque él no es moabita. Porque él no es moabita. Él no es... Él tenía la sangre de la cabeza de Isaías. Si es mezclado, entonces si él es moabita. Si es mezclado, si el aporte de la madre... Tú dices por el linaje. Si el linaje de la madre cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos que él es moabita también. ¿Y el papá de él qué era? ¿El papá de qué? ¿El papá de David qué era? ¿Era israelita? Exacto. Por eso le entraba a lo de Israel. Aunque tuviera una hija. Yo te estoy entendiendo. Lo que pasa es que tú estás hablando de la raza de allá. Y yo te estoy hablando del papá. Antes de... Como tú me dijiste. No, pero espérate. Que no tiene que ver con el papá. Te dice diez generaciones. Diez. Que no podían entrar. ¿Pero por ley de qué? ¿Es simplemente por ley de qué? La ley del altísimo dice eso. Los moabitas no se pueden acercar a la congregación. Es una ley por lo que pasó. No es una ley por la sangre. No, pero dice que el moabita no se va... Eso había pasado ya hace varias generaciones. Y aún así después el altísimo dice. ¿Tú sabes qué? Los moabitas no me van a entrar por eso. ¿Me entiendes? O sea, cuando tenemos esto... Sí. Voy para allá, voy para allá. Cuando tenemos esto de que las diez generaciones, hasta diez generaciones no pueden entrar. David entra dentro de esas diez generaciones. Desde Rula, Moabita. ¿Verdad? Tenemos Obed, tenemos Isaí y tenemos David. No han pasado diez generaciones. ¿Por qué él se acerca al templo? ¿Por qué? Porque él es israelita y no es moabita. Es que él está ligado con la descendencia, pero la sangre de él es israelita. Es israelita. Tiene sangre israelita. El padre era israelita. Como tiene sangre israelita. Y otra cosa, además de tener sangre israelita, hay algo que Dios lo quiso hacer en su soberanía. No, no, esa es una respuesta vaga. Son dos. Es una respuesta vaga. Y la sangre también. Él no se puede contradecir. Él no se puede contradecir. ¿Y Raab? Raab era de Jericó, ¿verdad? Ella estuvo con Salmón, ¿verdad? Salmón tuvo más hijos, tuvo hijos y así sucesivamente. Yo lo que sé que viene un católico de camino. Y seguimos, ¿verdad? Seguimos la genealogía del hombre. Las genealogías son hombres. Por eso, pero... Está bien, pero mírame. Si Raab no pertenece a la línea, ¿por qué Raab entra? Era semi, no era semi. Porque el soberano eterno dijo que debía ir. Era semi, era semi. Era semi, era semi. Era reinado. Bueno, primero que nada, tiene que buscarme un versículo. Raab era israelita. Ok, denme un segundo. Tienen que buscarme un versículo donde Raab y Ruth entraron a la congregación. Cuando digo congregación, hacer mi crack es acercarse al tabernáculo. ¿Me entiendes? Pero, ajá. Ok, continúa. Ok, si no tienes el permiso de entrar, por ejemplo, el Moabita no podía. Ellos no tenían permiso de entrar por leyes, pero tenían, portaban la sangre. Pero no, teníamos que buscarme dónde pudieron entrar. El acceso de Raab, incluso a la línea sanguínea. ¿Por qué? Ella entraba. No, no. Y entró incluso... Pero tú lo vas a leer. En la línea sanguínea. Dime dónde Raab entró a la línea sanguínea, como tú dices. Perfecto, eso todos lo buscamos. Porque incluso en la genealogía de Mateo te lo dice. Usted lo dice en hebreo. Es que están confundiendo las cosas. Nazaret, no te siento alento en este tema. Porque él lo que está hablando. Lo que pasa es que estamos hablando de genealogías. Estamos hablando de que un hombre engendra a otro hombre. ¿Verdad? No, no. Porque del padre sería del reinado y la tierra. Pero era de la mujer, varón. Era de la mujer que se determinaba si tú eres israelita, varón. Ok, perfecto. Entonces, vuelvo. Entonces, aquí, si era la mujer, Obed no era israelita. Obed era moabita. Moabita. No, no lo era. Espérate. Él dice que no, no lo era. ¿Qué era el papá? ¿Qué era el papá? No, yo estoy diciendo Obed, el hijo de... ¿Qué era el papá? Lo que yo te pregunto es... Bro, bro, bro. Él está diciendo otra cosa. No, pero yo te pregunto a ti. ¿Qué era el papá? Quiero resolver lo que él dijo primero. ¿Verdad? Porque él dijo algo, él dijo algo, y quiero lidiar con lo que él dijo. Bien. Cuando tú tienes, brother, Obed es hijo de Ruth y Boaz. O vos, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Verdad? Cuando tú tienes que él, si es lo que tú dices, él es moabita. No, pero ¿por qué? Porque Ruth, él está diciendo que es... Es que es una genealogía desreinado que hay ahí, papá. Pero recuerda que se casó... ¿Qué genealogía desreinado si todavía no había reinado todavía? Pero te pregunto, Príncipe. Pero no, no, no. Mateo la usa con esa intención. No, pero yo no estoy hablando... Ustedes están hablando de Mateo, yo no sé de qué te va hablando de Mateo. Ustedes están hablando solo. No, yo no me estoy hablando solo. Lo que yo estoy explicando es bastante claro. Tú estás diciendo que es por la mujer. Y yo te digo, es imposible que sea por la mujer. Porque si fuese por la mujer... Él dice que la línea de sangre viene por el hombre. Daniel. Sí, pero no tienen que alterarse. No tienen que alterarse. El verdadero evangelio. Cálmense. El verdadero evangelio. Bueno. Dile, no se alteren. El hombre... Güey, no se alteren. Inmediatamente ella se casó con él. Pasaba a ser parte de lo que era él. Sí se sometía. Pero yo voy a decir algo. En todo... Y ya la línea de... Pablo era nato. Pablo era de la tribu de Benjamín. No era nato. Pablo era... No sé qué... Pero y el papá... Define nato. O sea, era... Era nativo de Israel. De Sicilia. Si es israelita, es porque su padre es israelita. Por eso que yo digo, no hay una gente mezclada. Por eso yo creo que... Pero lo que él está diciendo es que la línea de sangre se representaba no por la cabeza de la mujer, sino por la cabeza de la hombre. Pero hace rato que yo le estoy diciendo eso a él también. Él le está diciendo eso. Yo estoy diciendo que David... Exacto. Porque cuando se casó con ella, inmediatamente pasó a ser israelita. Sí. Y por eso fue que entró al... No era cabeza por mujer. No puede, no puede. No lo están dejando. Por eso fue que entró. No. Tienes que decirme... ¿Dónde le dice la escritura que ella entró? Eso es lo que tengo que decir. Pero vamos a volar al tema. Es que entró a... Ok. Una pregunta. Para hacerlo simple. Tienen una escritura donde dice que Raab y Ruth entraron a la congregación y la congregación es Mikra. No tiene que decir... ¿Cuál era la congregación? Congregación es en el templo. No, la historia llega a Taíbarón. Aplicarse al templo. Es que... La lectura no llega a Taíbarón. No hay entonces escritura. Es que no había... Entonces... ¿Y a dónde el tabernáculo? La aparece en el talón de la fama. Sí, sí, sí. Hay tabernáculo. ¿Cuál templo? Hay tabernáculo. Sí, pero no templo. No templo. No templo. No había templo. Y entonces cuando entraron a Israel ya no hubo tabernáculo. Pero aquí estamos hablando ya de los jueces. Aquí es diferente. No había. Estamos hablando de... Y Ruth ni siquiera había. No, no había tabernáculo. No había tabernáculo. Incluso los reyes... ¿Y el arca dónde estaban? Eran jueces, lo que habían. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando... El arca del pacto. Es que no hay tabernáculo. Wow, pero... Señores, pero esperense. El arca del pacto andaba con Israel. Esperense, ¿por qué? No, esperense, esperense. ¿Dónde se quedó el tabernáculo? ¿No fue en el desierto? Señor, imposible. Imposible. Porque la Biblia dice que incluso el tabernáculo estaba en los tiempos de Samuel. ¿Y el templo lo que construyeron? El templo lo construyeron. Porque dice, ha habitado todavía hasta el día de hoy en tiendas. Que eso es lo que es el tabernáculo. El templo lo construyeron para que él tenga una construcción más estable. No un tabernáculo. No se quedó en el desierto. Eso después fue destruido. Eso se quedó. Claro. Dime. Vamos a buscarlo. Eso después se quedó. Porque tabernáculo significa tabernáculo. Brother, brother. Es que... Es diferente. No, ya de verdad. Para mí esto me parece surreal. Cuando tenemos... Sí, no. Porque estamos viando la lógica. Yo estoy diciendo. Tú dijiste que se quedó en el desierto. Claro. Se quedó en el desierto. No entró a Israel. No. No entró a Israel. No entró a Israel. Se lo llevaron. El tabernáculo no entró. Perdón. Se llevaron la madera. Se llevaron la madera. Y cuando dice Estra... Pero era por tienda que ellos se congregaban en el desierto. Era por tienda. Ay, Dios mío. Yo estoy hablando del tabernáculo. Yo estoy hablando de las tiendas. Porque las tiendas es otra cosa. Las tiendas son lugares... Caballero. 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 El tabernáculo. Ellos levantaron un tabernáculo. Ellos levantaron un tabernáculo. Ellos levantaron un tabernáculo encima de las tablas. Eso es lo que yo creo es. En el desierto yo... Déjenme explicarles. ¿Cómo ves eso? No, déjenme explicarles. El tabernáculo estaba en un lugar fijo. Cuando se iban a mover, había cuatro levitas. Los levitas lo envolvían. Otros de otra tribu la movían y así les iban. Y se llamaban cuatro tribus. Eran las que cargaban el tabernáculo. Pero que no habló del tabernáculo, el que estaba allá. Una sola tribu. Esa no es el arca. El arca del pacto. Cuatro clans. Exacto. Cuatro clans. Exacto. Lo que yo digo es... Se desarmaba. Incluso tenían los más poderosos, que era el arca, el arca... Ellos se lo llevaban. Todos los que estaban adentro tenían que descender levitas autorizados y otro rango de levitas a llevarlo. No es lo mismo que lo armaron, porque si no morían. No todo el mundo podía tomar el arca del testimonio. Entonces, el arca se movía con ellos. El arca estaba donde ellos estaban. Volvemos al verdadero evangelio y seguimos con Israel. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver el verdadero evangelio. Lo que pasa es, mira, mi problema contigo, Nazaret. La tribu de Gerson era, la tribu de Eleazar, la tribu también de... Yo me acuerdo, yo porque estoy medio viejito. Los cobatitas, los cobatitas, los de Gerson y los meraritas. Toma, ven acá. O sea, los que estaban dentro del conteo que se hizo el número. Pero ven acá. Ok. ¿Puedo leer esto? Seguridad de Samuel, capítulo 7, versículo 5. Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cérate. Cérate. ¿Cómo lo van a decir? Siente. Vale, ok. ¿Qué fue lo que leíste del M&M ahí? Estaba diciendo que... Ahí, hermano. Voy, voy, voy. Ok, ok. Siéntate, brother. Y escucha. Escucho. Dice, desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. ¿Entiendas? ¿Entiendas? ¿No en el tabernáculo? ¿Pero en el desierto? ¿El tabernáculo? No, esto es Samuel. ¿En el desierto? No, esto es Samuel. ¿Están haciendo un recuento de Egipto? No, él dice hasta hoy. Ajá. Dice hasta hoy he andado en tienda y en tabernáculo. ¿Pero qué eran los tabernáculos? Esto es surreal, ya. Esto es surreal. Pero te voy a hacer una pregunta. Yo me estoy refiriendo al tabernáculo que estaba allá. No, espérate, espérate. No, espérate. Eso es lo que yo he dicho. Brother, aquí está diciendo. No, la tienda yo le estaba diciendo. Yo he dicho, son tiendas. Pero el tabernáculo de allá no se lo llevaron. Ellos hacían pequeñas tiendas. Y allí... Porque cuando dice aquí tabernáculo, ¿verdad? Sino que han dado... Lugares donde se sentaban a adorar a Dios. Puedo, puedo, puedo. Sí. Ok, dice. Sino que han dado en tienda y en tabernáculo. Lugares donde se sentaban a adorar a Dios. ¿Por qué? Lugares donde se sentaban a adorar a Dios. ¿O no es el tabernáculo? ¿Lo que significa? Tabernáculo es exactamente cuando tú tienes el ojel. Ok, bueno, a ver, cuando te entienden el Mishkan. Sí, para mí así. Ok, bueno. Eso es lo que significa. A mí de verdad esto es surreal. Vamos de nuevo al otro tema. Sí, pero no tienen que alterarse. Vamos a anticipar. No, en verdad, esto es surreal. Yo estoy diciendo... Me dicen... No, el tabernáculo se quedó en el desierto. Sí. No entró a Israel. Aquí está diciendo, en los tiempos de David... Y hasta el día de hoy... Voy, interrumpe. ¿Cuánto hay? Interrumpe, dale. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? En tabernáculos. No dicen en el tabernáculo. En el tabernáculo. Por eso. Uno. Entonces, no un solo. Era donde... En tiendas y en tabernáculos. Brother, porque... Quiero decir, que eran varios. Donde quiera que una persona se sentaba a adorar a Dios. Ok, por eso es importante leer la ley cada día de reposo. Volvemos al tema del... Perfecto, volvamos. Del verdadero evangelio. Sí, pero se me dan un pequeño anuncio. Señores, estamos aquí con Adonai. Estamos tranquilitos. Están sucediendo cosas que no acostumbran a suceder. Siento al Nazareno alterado. Entonces, esto es surreal. Esto también es surreal. Esto es surreal. Esto es increíble. Es surreal, dice él. Es surreal. Yo estoy con el Nazareno. Tú estás con el Nazareno. Nazareno se está consolando el niño, ¿eh? El Nazareno está contigo. Casa, lo necesitaban. Claro. Bueno, el Nazareno... Por lo menos el niño está contigo, Nazareno. Yo entiendo que todavía te quedo hoy. Bueno, ahí está el Nazareno y él. Señores, vamos a hacer una pregunta al Nazareno para que él disipe su enojo. Nazareno. No enojo, estoy frustrado. Estoy frustrado, en verdad. Estoy frustrado. Pero yo entendí la parte del Nazareno y también entendí la parte de Cabral. Cuando a mí me dicen eso, yo le digo, apoya a Nazareno. Sí, sí, sí. A mí no me gusta quien lo entienda a los dos. Entienda a uno solo, aunque sea él. Vamos al Nazareno, güey. Vamos al Nazareno. Lo que pasa es que ellos dos se enredaron y se encontraron dos positivos. Sí, tú a mí en un debate me dices que yo te entiendo y lo entiendo a él. Te digo, entiéndelo a él solo. Lo que pasa es que, Timmy, mira, ellos se enredaron los dos. Ellos se enredaron y no se entendieron. Porque yo entiendo lo que dice el Nazareno y también entiendo lo que dice... A ver, explíquenoslo entonces. Mira, el Nazareno está diciendo que hasta el día de hoy, el arca del testimonio, vamos a decir, lo que se llevaba hasta el día de hoy, mora con nosotros o está morando con nosotros. Pero él dice que ya en el desierto, ya eso no entró. Se quedó en el desierto. O sea, ya no andaba. El pacto del testimonio con la persona, el arca, no sé, eso es lo que él dice. Lo dejan botado. No entró. Lo que yo te digo es que todo eso que construyó Bersalel en el desierto, se quedó en el desierto. Se quedó. Ellos no dejaron esa cosa. Ellos no se lo llevaron ni que al hombro, ni que vamos a llevar nada. Pero entonces... Para la tierra de Jericó. Donde ellos chocan, es que el Nazareno dice que hasta el día de hoy... Se dejó todo ese oro, papá. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que dice el texto. Lo que ellos se llevaron... Ajá, dice hasta el día de... Ok, en el tiempo de David. Ellos se llevaron el arca, se llevaron las cosas. Los utensilios. Pero esa enramada... Porque el tabláculo era una enramada grande. Ellos no cargaron con toda esa madera para allá. Eso es lo que yo digo. Que no cargaron con toda esa madera. No, la... Pero el arca del testimonio... ¿Y por qué el arca aparece allá en Primera de Samuel? Lo que pasa es que el arca se había que llevar. El arca se podía llevar. Los utensilios del Señor. Ah, tú dices las coltinas de que cargaban los margaritos. Lo que dice que no se puede llevar. Ok, podemos... Tú me puedes... Bueno, yo no me voy a dar. Ah, escucha eso. Ahí está bueno ese punto. Claro. Es lo que dice que lo que se llevaron fueron los utensilios valiosos. Perfecto. Pero que la tienda... No la tienda. Eso. Él no te está entendiendo ahí. Perfecto. Búscame el versículo donde se dejaron todas estas cosas atrás, por favor. Pero tú tampoco no tienes... No, yo estoy diciendo aquí. Yo te estoy leyendo aquí. Ok. Interrumpe de nuevo. Interrumpe de nuevo. Tú interpretas que el tabernáculo fue ese cuando realmente se construyeron cosas... Yo interpreto. O sea, donde la gente se sentaba a adorar. Brother. Tabernáculo... ¿Pero qué significa la palabra tabernáculo? Tabernáculo es el Mishkan, ¿verdad? Lo que te está hablando es específicamente de esa estructura que se hizo. De pilares, ¿verdad? Están de pilares con coberturas de mantos, ¿verdad? Incluso había unos de cueros, ¿verdad? Con cortinas. Ok. Dime entonces, ¿dónde se quedó en el desierto en el texto? Incluso yo busco una información aquí que dice... No, búcame la Biblia. Búcame texto bíblico. Porque ese problema, cuando se van a la doctrina de hombre, no caemos en la conclusión. Dijo el académico tal. ¿Tipo? ¿Qué dice la Biblia? Pero mira cómo hasta la historia te lo dice. El tabernáculo... No, él dijo que había un buen punto. No lo escuché. Cuando aquí dice tabernáculo, que he habitado hasta el día de hoy en tabernáculo... Pero mira cómo dice aquí... No entiendo. Sí, pero la pregunta es... La pregunta sería, ¿en qué área de Jericot estaba el tabernáculo? ¿En qué área de Jericot? Cuando entraron a la Tierra Prometida. Se llevaban todas esas cosas. Tú mismo lo dijiste. Tú me explicaste que los clanes de los levitas se llevaban estas cosas. Sí, pero ¿en qué área en la Tierra Prometida? Se llevó la estructura con todo y yo le digo... No, pero él dice que es el pacto que se llevaron. Mira lo que dice en Segunda de Samuel, capítulo... Pero mira incluso la historia, ¿cómo lo dice aquí? Dale, la historia. Los historiadores. Ya, ya. Él dice, el tabernáculo fue reemplazado por el templo construido por Salomón. Salomón, en los tiempos de Salomón. ¿Qué es lo que estoy tratando de que entendamos? Que en Segunda de Samuel me está diciendo a mí, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, en los tiempos de David, él ha morado en tabernáculo. Y entienda. Y entienda. Porque lo que pasa es que cuando tú tienes que entienda, es porque hay una cosa que esto se cubría, todas estas cosas se cubrían y se llevaban. Pero cuando se establecía era el tabernáculo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es el Mishkan? Y es lo mismo que me está hablando aquí. Mira, lo que valía más no era la estructura, no era el templo, sino el arca. Era el arca. Prueba eso con la escritura, por favor. Para que yo sepa, yo vine aquí a debatir Biblia, yo no voy a ir aquí a debatir Wikipedia. Biblia, vamos. Mira lo que él está diciendo. Vamos a volver al verdadero evangelio. Ok, déme un permiso a mí. Mira, él está diciendo que los utensilios de arriba no entraron a... Mira, por ejemplo... Pero déjame decirte, pero entonces... Vamos, espérense. Vamos al verdadero evangelio. ¿Cómo es esto? A Nazareno, para que se repliegue esta nube negra. Quiero yo preguntar, el evangelio que predicó Pedro y Pablo, el gran Esteban, para mí de los mejores teólogos que tuvo, el mensaje más teológico para mí lo dio Esteban. Ese evangelio que ellos predicaron, ¿por qué no comurga automáticamente con lo que usted postula? ¿Por qué tú dices que no comurga? ¿En qué tú dices que no? Porque ellos presentaban siempre a Jesucristo resucitado. Él dice que el nuestro no comulga. ¿Qué pasa con eso? Escúchame. El problema de Nazareno es que él se está tomando solamente la parte del reinado de Israel. ¿Que es parte del evangelio? Es parte, pero no es solo el evangelio. Y tú te estás encerrando y diciendo, dime dónde hay... No, es que no es así. ¿Yo en qué momento dije que eso era todo el evangelio? O yo dije que la salvación era parte, ¿verdad que sí? Era parte, claro que sí. Pero le dije, les está faltando. Yo estoy hablando de lo que les está faltando a ustedes predicando. Ah, claro. ¿Sí o no? Sí o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que yo estoy hablando. Porque parte del evangelio... El verdadero evangelio... Viene con un reinado de Israel. Exacto. Y que las naciones irán a celebrar... Por eso dije, por eso aclaré. Si de 28 buenas noticias tú me das una... No, no es válido. No me está diciendo. Por más que queramos ser que soy espiritual y el perdón del pecado es todo para mí. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero hay 28 noticias que me tienes que dar. ¿Me entienden? Mira, ahora, hay un punto... Ojo, ojo. Es un anuncio de un mensaje. Es el verdadero evangelio. Veo que le encanta a la gente tergiversar. Ojo, yo no estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no es importante. Por el contrario, es lo más importante que le puede pasar a una persona. Claro que sí. O sea, lo que hizo Cristo en la cruz es lo más importante que le puede pasar a una persona. Porque no hay evangelio sin eso. Ok. Bueno, mira. Vamos a partir desde la raíz. Sí. La palabra, por ejemplo, evangelio, viene, en primer lugar, quiere decir buena noticia. Eso no es una palabra inventada por los cristianos ni por los judíos. Eso era un término que se utilizaba para otras religiones. Oye, sí, pero era para otras religiones y también para un rey. Cuando el rey, por ejemplo, conquistaba e iba con la victoria, iba un heraldo primero anunciando las buenas nuevas. La palabra luego, besorá, que aparece en hebreo, besorá, que aparece en segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 10, o 18, 10, creo que específicamente, se traduce luego como evangelio. Pero, ¿qué pasa? Los cristianos tuvieron problema al marcar el mensaje de ellos como evangelio porque el evangelio solamente era de los reyes. Y ellos tomaron eso porque más que una buena noticia, también era una guerra ideológica contra lo que imperaba en el imperio romano. Por eso era que había una revuelta todo el tiempo que se esperaba. Por eso era que se decía que era una buena noticia o que era un buen mensaje, vamos a decidir. Y se mezcla con salvación y destrucción de los enemigos porque lo que ellos esperaban era la destrucción inmediata de lo que los oprimían. Porque por eso es que se habla de venganza. Ahí es que alman los conflictos de no recibir al Mesías. Porque esperaban la destrucción inminente, que para nosotros sucede en el milenio. Por eso es que dice el día de la venganza. Ahora, ¿dónde está la confusión? Antes de. ¿Dónde está? Antes de. Pero para ti. Sí, porque eso da paso al milenio. Ok. Bueno, puede también, claro, puede ser una antesala. Sí. Ahora, ¿dónde está la confusión del nazareno? Para mí, es que, sí, sí, sí. Sí, sí, porque te he escuchado. Sí, ya se calmó mi niño. Cuando tú dices, mi pregunta es, cuando tú dices que las otras naciones, los extranjeros, los extraños, irán a servirle a Israel, ¿verdad? Sí. En el reino milenial. Sí. Tú me estás diciendo que yo como gentil, si yo me convierto, tengo que ir, por ejemplo, a trabajarle a Israel. Dice la Biblia. No. Bueno. No, no, espérate. Porque ahí era donde yo quería entrar contigo. Perfecto. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde? Nos vamos a servir. Ok. Lo dicen Apocalipsis 5.10. Ok. Espérate. ¿Tú sabes cuáles son los que van a servir de esclavos? Que te quería agarrar ahí. Lo dice Zacarías 14. Son las naciones que se opusieron contra Israel, que cuando el Mesías viene. No es lo que estamos a favor de Israel. Sí, sí. Dice Zacarías 14. Sí. Y dice. Zacarías 14. Estamos dando Biblia. Zacarías 14. Sí, sí. Lo vamos a buscar. Dice que esas naciones, por ejemplo, que lucharon contra Jerusalén, lo que sobrevivieron, oye, de esa guerra, lo que sobrevivieron, dice que irán a Jerusalén a celebrar la fiesta del octavo enláculo. Y si no van, por ejemplo, ¿verdad? A adorar al Señor, a Isla y a Israel, Dios le va a enviar un castigo. Pero eso que entran no necesariamente son creyentes, porque por algo desobedecen. Ahora, nosotros, lo que nos salvamos ahora, por ejemplo, en la iglesia, nosotros, la Biblia dice que recibimos facultad de juzgar, facultad de reinar. Eso dice la palabra. Por ejemplo, es. O estoy mal. Pláyate. Perfecto. Entonces, los gentiles, en el reino milenial, mantenemos nuestra etnicidad, pero no le vamos a servir a Israel, porque nosotros vamos a recibir galaldones igual, como le enseña la parábola de los talentos. Déjame, déjame hablar un poquito. A mí me gusta cómo se switchea de la parábola de, la parábola, no, es que eso era a los judíos, pero después, tan pronto, no conviene algo. No, espérate. O voy a guardar la ley. Ah, no, espérate. Ahí, no, eso es a los judíos. Déjame opinar un poco, Daniel. Tenemos que ser consistentes con lo que nosotros estamos enseñando, porque aunque el evangelio tiene que propagarse a toda criatura, ¿verdad? Es lo mismo que tenemos en el Sinaí. Y había un pacto que se estaba haciendo con Israel, sin embargo, el Gabaonita, que entraba en pacto también, ¿qué era? Aguatero. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Cuando dice que los santos van a juzgar al mundo, ¿a cuáles santos se refieren? Pero quisieron un pacto con él por medio de sacrificio. Mira. Lo dice la Biblia. Sí, por ejemplo, por ejemplo. Que son los que guardan, que tienen la fe de Jesús. Lo que guardan, lo que guardan la palabra. Perfecto. Sí. Fíjate que en Romanos capítulo 13, me parece, que hablo, hablo de que. Aunque literalmente yo creo que esos son los patriarcas. Que nosotros somos injertados. Que somos injertados. Daniel ahorita dijo que como somos injertados en la vid, cuando a ti te injertan algo, tú Exacto, define eso. Tú perteneces a ese algo. Ok, defínanse, porque él dice que es étnicamente, tú vas a ser y ser no la misma persona, pero tú dices ahora que no. Pero tengo una explicación. No, todavía no he dicho la palabra. Todavía no ha terminado de la lógica. Si nosotros, por ejemplo, estamos injertados a esa vid, nosotros estamos creciendo en la vid. Y estamos recibiendo, estamos recibiendo, estamos recibiendo del árbol. Estamos recibiendo exactamente lo mismo que ese árbol recibe porque ya estamos injertados. Si el árbol recibe un sacudión de una brisa, también el que esté injertado lo va a recibir. Está bien. Si la Biblia dice, y yo sé que fueron los judíos que dijeron, reyes y sacerdotes para Dios, yo sé que se refiere al linaje judío. Ok, pero escucha esto. Si nosotros estamos injertados y el Señor, como gentiles, nos ha inyectado también y nos ha juntado con ellos. Que no nos hace israelita eso. Y la palabra dice ahí en Corintios, y tú mismo lo mencionaste, ya no hay judío. Ya no exista. Ya no hay griego. Ya no hay. Para salvación no hay. Por eso. Entonces, si nosotros somos de la salvación y estamos dentro del mismo rango para ser salvos. ¿Cuál es la razón que no podemos participar como ellos? En los mismos que ellos participen. Porque nosotros también somos hechos hijos de la sangre de Cristo. Y nosotros fuimos, oye, Jesús pagó por ellos, pero por nosotros pagó lo mismo también. El sacrificio que se hizo en el Calvario. La Biblia dice que no se coheredero con Cristo. Exacto. Oye, si somos coherederos con Cristo, ¿cómo no vamos a hacer con un hidradista? Y dice que nos hace acepto en el amado. En el amado. Entonces, si nos hace acepto en el amado, nosotros hemos dividido ahí, hemos dividido por interpretación, por ese égesis, por hermenéutica, que los sacerdotes estarán aparte, que los que están ejerciendo funciones como Levito estarán aparte. O sea, eso dice que está haciendo una división. Claro, nosotros lo estamos haciendo. Sin embargo, dice que es un pueblo que lo va a adorar. Es un pueblo que lo va a adorar. ¿Puedes explicar este texto? Sí, dale, dale. Epocalipsis 11. Entonces me fue dado una caña semejante a una bala de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y hoyarán, y ellos hoyarán la ciudad santa a 42 meses. Bueno, es que yo no... Es sencillo. Lo que va a pasar ahí, mi hermano, es que los gentiles, dice ahí, van a destruir, por ejemplo, van a entrar a Jerusalén a sitiarla. Por eso es que matan a los dos testigos. Recuérdate que ahí no está hablando lo que tú quieres decir, como que es que el templo de Dios y que los gentiles están fuera y que no pueden entrar. No lo dice. No, ok. ¿Qué sí quiere decir? No es fuera de una herencia ni de nada. Yo sé que esto tiene que ver con los 42 meses que es el tiempo y medio tiempo, ¿verdad? Pero ok. A vosotros creemos lo mismo. Pero espérate, espérate. Yo quiero que tú me expliques que sí, significa, porque me gusta que siempre recibo el... No es eso, pero nunca me dan la escritura que... O sea, mejor la interpretación en este caso. Pero te vamos a decir... Déjame que lo explique, por favor. Porque lo dije. Eso está hablando en un tiempo de tribulación. Perfecto. ¿Verdad que sí? A los dos olivos se le va a matar en Israel y va a ser... Incluso eso va a ser noticia mundial. Eso son los dos testigos. Todo el mundo va a ser eso. Se le va a matar. Bueno, dice la escritura. Y dice que sus cadáveres van a ser colgados. ¿O no lo dice? Y una pregunta... Vamos a leer Apocalipsis. Yo sé que lo dice. Yo sé que lo dice. Una pregunta, Félix. Los dos testigos ya están bíblicamente presentes o todavía no han entrado. Vamos. 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 Vamos a lo siguiendo. Porque los dos testigos creo que es otro tema. Ok. Cuando tú tienes... ¿Tú vas a hablar de eso? No, no. Está bien. Dale, dale. Yo lo que te digo es que... Dice que lo van a sitiar en la ciudad, ¿no? Perfecto. El templo. Daniel. ¿Por qué no podían entrar? ¿Eh? ¿Y por qué no podían entrar? Dame el versículo para yo leerlo. El 11 del 1. Daniel, en lo que él lo lee... Pero igual, igual. Porque no quiero mezclar... Tienes razón. No quiero mezclar tribulación con esto. Ah, ok. Ok. Ah, pues ya sé. En lo que él termina... En lo que él termina... Oye, tú vas a ser gentil. Daniel, en lo que él termina... Te hago una pregunta. Sí. Por ejemplo, los gentiles. Sí. Si los gentiles ya, de una forma u otra, el Señor nos ha tomado en su misericordia. La mayoría de los judíos rechazaron a Jesús. 12 de ellos, ok. Y un grupo que creyó. Pero tú sabes que todavía hoy en día son muy pocos los que creen en él. Eso no es cierto. No entran todos. No es cierto. Bueno, lo que pasa es que tú crees que los que están allá son israelitas. Ah, bueno, lo que pasa... Bueno, es el concepto. Hablemos de la escritura. Hablemos, por ejemplo, de que ellos... Exacto. Porque de nosotros los gentiles, dicen, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque, por ejemplo, eso es ya un concepto que tú tienes. De que ellos no son. No, eso es un concepto. Lo podemos debatir. De que ellos no son. Lo podemos debatir. No, porque yo, en realidad, de que ellos sean o no sean, no tengo muchas cosas. No, pero lo que pasa es que tú estás diciendo, tú estás diciendo, es un concepto que tú tienes, ¿verdad? Sí. Es que yo digo a otros con ese concepto. Si tú... Con eso es el mismo concepto. Igual. Tú puedes escuchar lo que tú quieras. Lo que te digo es, si tú no puedes debatirlo, ¿verdad? Lo podemos debatir históricamente. A ver. Ok. Si tú no puedes debatirlo, entonces no debes de expresarte así. ¿Entiendes? No, porque yo lo conozco como judío, como israelita, pero eres tú quien tiene el concepto de que no lo son. Perfecto. Entonces, podemos tú y yo discutirlo históricamente, debatirlo históricamente. Sí. Tú, como lo quieres más por la Biblia, lo podemos discutir de dos formas. No, no, históricamente. Biblia es historia. Históricamente, sí. No se puede ni... Dios mío. Señores, Dios le bendiga y Dios me le guarde. Esta gente son académicos. Lo que usted me entienda, no lo critique. Solamente analícelo. Lo que usted me entienda, no lo critique. Eso es algo. Ellos son académicos y yo soy aprendido. La gente suele criticar lo que no ente guarda un... Se me olvidó que estábamos grabando. Mira, pusiste un problema en la autuja. Me encanta. Ahorita, tú vas a ir. Me encanta. Señores. Ellos han socializado, ellos dos se han abrazado. Es lo que ustedes han estado discutiendo nosotros mucho de todo. Sí, ellos dos, mira. Hemos criticado. El verdadero evangelio es la resurrección y el perdón de pecado. Ahí lo dijo Dios. Ahí es que me gusta. Que ustedes... O parte de él. Lo predominante que predicaron... Esa filosofía. No, como que yo estoy en contra de eso. El verdadero evangelio, sí, tiene que ver con eso. Pero no me están... No se... No le están dando pena. No se está predicando lo que yo dije. Ah, no. No se está predicando. También dice que la iglesia que está predicando solamente parece el evangelio. ¿Tu iglesia predica eso? Sí, mi iglesia predica esclavitud para todas las naciones que pusieron en esclavitud a Israel. ¿Verdad? Que ustedes no predican eso. Predica el reinado de Israel sobre todas las naciones. ¿Verdad? Predica que Cristo viene a eso. ¿Me entiendes? Predica... Nazareno, te digo la verdad para mí, para mí. Para ti, para ti. Yo creo, yo creo en la reencarnación. Para mí que tú eres un judío que reencarnó en este cuerpo. Sí. Mi madre que sí. Segunda... Segunda vez... Y un judío de lo que viene de allá, de los reales que dice. Sí. Pero mira, él es dominicano. Sí, al día mío. Y Pablo predicó esto. Segunda vez te salen en ese capítulo 1, versículo 5. Que dice, esto es justa, esto es demostración del juicio. Por ejemplo, si fuese otro, dice que... Sí, porque esto para mí es serio. Esto para mí es serio. Hace un show, ¿verdad? Mira, yo... Como me hizo con el Iberto ahora, dice que... El evangelio es el regalo... Es par de... Bro, bro, lo que pasa es que tú sabes que tú le quieres tocar las fibras sensibles a la gente. Tenemos que tomar, señores. Tenemos que tomar en serio los textos bíblicos. Eso ahí es de los tesalonicenses y es de gentiles. Te va a meter en el medio. Yo me voy a meter en el medio. Yo me voy a meter en el medio. En primera... Segunda tesalonicense 1, 5, hasta el 11. No, no, no. No, no, no. Segunda tesalonicense 1. 1, de 5 al 11. Lo lindo que es lo único que se ve. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Eso es de la iglesia tesalónica, la cual estaba siendo atribulada y habían matado muchos de ellos. ¿Está y venían? Y eran griegos todos. Eran griegos. Si tú me dices que es tesalónica, la iglesia... Ajá. La iglesia de tesalónica no era judía. Mira qué pasa, broder. Mira qué pasa, broder. Esto es lo que predica el Altísimo. Y esto es lo que vemos. Me gusta lo de los desafiantes. No lo que predica el Altísimo, sino lo que Cristo habla. Él está hablando exactamente lo que hablaron los profetas. Entonces, esto no es de que a ti, griego, que has oprimido a los israelitas, viene este evangelio porque te han atribulado mucho. No, no es eso, broder. Recuérdate que los israelitas estaban en las regiones griegas. Y cuando tú tienes Apocalipsis 13, versículo 9, dice, Si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, o sea, lleva en esclavitud, va en esclavitud. Si alguno mata espada, espada debe ser muerta. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, los santos van a estar esperando con fe y con paciencia, ¿verdad? Que a los que llevaron esclavos se han llevado a esclavitud. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú tienes las maldiciones de Deuteronomio 28, que está hablando de una esclavitud en ciertos aspectos en específico, eso nada más se cumple en América. Y eso yo lo debato con quien sea. Sí, pero me tengo que alterarte. Sí, me tengo que alterar. Me tengo que alterar. Porque no se está predicando el verdadero evangelio. Pero cuando tenemos nosotros, ¿verdad? Parte del verdadero evangelio. Se está predicando Nazareno. Lo que pasa es que... Estamos siendo selectivos. Están siendo tan selectivos, ¿verdad? Que con lo selectivos que son, desvirtúan todo lo que es el evangelio. ¿Me entiendes? Porque la salvación que se ha de manifestar en el tiempo postrero, ¿verdad? Lo predican como algo espiritual en el cielo. Cuando dice reinaremos, ¿dónde? Sobre la tierra. Ok, entonces el reino de los cielos en la tierra. ¿Tú estás de acuerdo, verdad? Claro. Ok, perfecto. Venga tu reino. Pero eso no es lo que se predica. No, vamos para el chile y vamos a... Ok, entonces... ¿Por qué tú estás de acuerdo conmigo en eso? Entonces dicen que la Nueva Jerusalén descenderá también. Déjame bajar a la revolución, porque tal vez estoy muy rápido. La marcha, bájale la marcha. ¿Por qué, Feliberto? Si tú estás de acuerdo conmigo en eso, ¿verdad? ¿Por qué entonces tú niegas que yo estoy diciendo que el verdadero evangelio no se está predicando? Porque si tú lo estás desvirtuando, al final de cuentas no es el evangelio. Lo que pasa es que tú estás generalizando, Nazareno, todos, pero no todos. Los, posiblemente, de las personas que estudian, no están dejando pasar lo que es el evangelio. Quizás tú no estás viendo muchas... Digo usted, no sé cuántos años tiene usted. No sé si usted está... Él es más joven que tú. No, él es más viejo que yo. No, él es más viejo que yo. Mire, lo que pasa es... Yo tengo más edad que ella. Ella no es vieja, yo sí. No, no, no. Yo tengo 30 años, yo 31. 34 tiene él. 34. Mira que lo que pasa, que no todo el mundo está estudiando la línea verdadera de la palabra para poder expandir lo que verdaderamente se ha querido decir en la Biblia. Ok, entonces, si no hay otro evangelio, y ese evangelio contiene eso, ¿por qué me dicen a mí que Cristo y los apóstoles no predicaron eso entonces? Mira, por lo menos Pablo, en gran parte de su ministerio, no lo predicó porque recibió oposición de los judíos. Y él dijo, puesto que los rechazáis, nos vamos a los gentiles. Lo dice en Hechos capítulo 13, versículo 40 en adelante. Te pregunto, ¿los corintos eran gentiles? ¿Los corintos? Claro que sí, mi hermano. Ok. Eran griegos, adoraban a la diosa altemisa. Ok, perfecto. Voy a leer. Primero de Corintos 12, versículos 1 y 2, ¿verdad? Que confirma eso. Sí, sí. No quiero, hermanos, que ignoreis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, ya no lo son. No lo son. Se los extraviaba llevándose. Pero usan gentiles en el sentido de paganos. A los ídolos. Bueno, perfecto. Usan gentiles que eran como que estaban afuera ya. Me gusta, ¿cómo se dice? Lo conveniente. Cuando tenemos el capítulo 10, ¿qué dice? Porque no quiero, hermanos, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoreis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. O sea, ¿qué momento el griego fue bautizado con Moisés? No, no, no. Eso es de los israelitas. O sea, aquí, israelitas, switch off, apagamos israelitas, ahora me dirijo a los estilos. No, no, no. Lo que pasa es que la carta tiene varias acepciones. Ok, entonces pregunta, porque todo lo que tú dijiste, disculpa, termina. No, no, está bien. Acuérdate que las cartas... Es que estoy en modo conde. Ayer fue, ayer te era domingo. La carta de las iglesias. En el conde yo hablo rápido, sorry. Ok. Tengo la misma revolución. Mira qué pasa, hermano. Discúlpame. En la iglesia de los Corintos también había judíos dentro de ella. Ahora no todos eran judíos. La iglesia no todo era judía. Ok. ¿Eran en su mayoría judíos? Esa no. Por lo menos esa no. Si tú me dices la de los romanos, sí. Brother, brother. Men, cuando nosotros vemos, los apóstoles se dirigían, era a los expatriados en todas estas regiones. ¿Me entiendes? Por eso, por ejemplo, cuando tú ves a Pedro, Pedro, sí, pero dice, ¿verdad? Pedro, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Carlos Gálatas, Capadocia, Asia. Ya está generalizado. Todo esto es la misma zona que Pablo predicaba. No, no, claro, claro. Y Bitinia. Todo esto es Asia Menor. Sí, casi. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú tienes que se hablan a todo esto. Santiago dice lo mismo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban en esta dispersión, en estas regiones, y específicamente el reino de Judá, los judíos. ¿Verdad? Entonces, cuando tú tienes que incluso, que los mismos fariseos dicen, ¿y a dónde irá este? ¿Será a la dispersión, a predicarle a los griegos? Sí. ¿A la dispersión entre los griegos y predicarle a los griegos? ¿De quién estás hablando? Señores, Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a dejar este poderoso tema ahí. Ya tenemos que irnos para un en vivo. Ya ustedes saben, estamos fuera de sí. Vamos a beber una batida primero. Y luego nos vamos por encima. Llegó un católico porque escuchó por ahí que dijeron que nadie será salvo. Ni los católicos encabezan la lista. Ya tú sabes. Entonces, ya ustedes saben, hoy aquí se va a desarmar la Virgen María. Aquí tenemos... Señores, Cámara 4, Adonai. Saluda ya, Cámara 4. Dios le bendiga. Adiós. ¡Suscríbete al canal!